Los juguetes son una parte vital a la hora de hacer una película. Entre más figuras y accesorios divertidos se puedan sacar de una película, mejor. Esta práctica va más relacionada con las películas de ciencia ficción. Uno de los ejemplos más claros es la saga de Star Wars. Solo los juguetes de esta franquicia han recaudado un total de 112 billones de dólares. Más que todas las películas de la saga juntas en taquilla. Y el género de los superhéroes, bueno, no ha sido la excepción para nada. Ahora que tenemos en claro lo importante que son los juguetes a la hora de hacer una película, hablemos de Batman. Batman es uno de los personajes más importantes jamás hechos. Desde su primera aparición ha inspirado una serie de live action, muchísimas series animadas, videojuegos y sobre todo películas. La primera película, por decirlo así, de verdad del personaje no llegó hasta 1989. Esta película estaba protagonizada por Michael Keaton como el caballo de la noche y Jack Nicholson interpretando a su contraparte, el Joker. Mientras que Tim Burton, un director que de esos años ya se estaba haciendo nombre en la industria, fue el encargado de dirigir este proyecto. La película desde el primer momento generó demasiadas expectativas. Tanto así que había gente que pagaba los boletos de cine solo para entrar, ver el trailer de la película y salir nuevamente. Y otra de las cosas que fue un rotundo éxito fueron los juguetes de esa película. Esta película inspiró juguetes de la Baticueva, la Batigarra, el Baticinturón, el Batimóvil. Incluso, esta película es tan popular que hasta hoy en día las marcas actuales de coleccionables siguen exprimiendo esta licencia. Bueno, la película recibió muy buena recepción tanto en crítica como en taquilla, por lo que se hace una secuela que tuvo críticas mixtas. Se planeó una tercera parte, pero por diferencias creativas se canceló y eso es tema para otro video. La cosa es que Warner decidió hacer una película más, Batman Forever con Val Kilmer y esa película no pasó ni con pena ni gloria. No fue hasta el siguiente reinicio del personaje en donde casi 50 años de historias peligraron. Batman y Robin técnicamente llegó y puso en peligro todo el legado del Caballero de la Noche. Esta película fue sumamente criticada debido al exceso de humor, chistes y un estilo muy extravagante. Warner con costos pudo recuperar la inversión que hizo para la película y canceló automáticamente todos los planes para la secuela que se estaba desarrollando, la cual llevaría de título Batman Triunfant e incluiría personajes como Scarecrow, Harley Quinn y muy probablemente un nuevo Joker. Esta película lastimó muchísimo la imagen de Batman, tanto así que tuvieron que pasar 8 años para tener una nueva película del Caballero de la Noche. Este nuevo reinicio del personaje lleva una historia detrás que involucra lo que pudo ser la película más oscura de Batman jamás hecha. Batman Año 1 de Darren Aronofsky. Después de que Warner cancelara los planes para la secuela de Batman and Robin, Warner tenía en mente lo que quería hacer con el próximo reinicio de Batman. Y era explicar su origen. Hubieron muchísimas opciones que Warner consideró para la dirección de la película. Entre los más destacados podemos encontrar a Josh Whedon y también a las hermanas Wachowski. Ellas llegaron a escribir un guión y le dieron luz verde para el proyecto, pero no se continuó debido a que otro estudio aprobó el guión de Matrix, película que ellas prefirieron hacer. Es por eso que Warner llegó a hacer negociaciones con un director que en ese entonces se estaba haciendo nombre en la industria cinematográfica, Darren Aronofsky. Este director es conocido por películas como El Cisne Negro, Madre y Pi. El estilo del director es bastante pasado y todas sus películas buscan retratar la enfermedad que puede ocasionar la obsesión de una persona. En Pi vemos a un matemático que pierde la cordura por intentar hacer una fórmula para predecir los resultados de la bolsa de valores. O en El Cisne Negro, en donde una bailarina se obsesiona tanto con hacer una presentación perfecta que la obra se termina volviendo su realidad. Y si ponemos atención, Batman no es un personaje muy diferente a los que Aronofsky creaba en sus películas. Bruce Wayne es una persona que se obsesiona por limpiar la ciudad y por siempre estar a un paso adelante. Además de que muchas personas tratan de demostrar que este personaje no es tan estable psicológicamente. Resulta que las conversaciones con el director llegaron a buenos términos, tanto así que le pidieron a Aronofsky que escribiera un guión. Lo que Warner no sabía era que las intenciones de este director era reinventar a Batman. Él en repetidas ocasiones decía a los fanáticos que tenían que estar preparados para ver algo diferente a lo que están acostumbrados. Aronofsky preparó el guión junto a Frank Miller, escritor de cómics que es conocido por obras como The Dark Knight Returns y Batman Año 1. Este último sería la principal fuente de inspiración para la película, ya que nos quieren contar el origen de Bruce Wayne de una manera diferente y oscura en una ciudad perdida por la corrupción. El guión estaba terminado, Warner lo leyó y en tan solo unos minutos decidieron que no querían hacer esta película porque no era el enfoque que ellos querían darle al próximo reinicio del Caballero de la Noche. La razón de la cancelación de este proyecto fue un misterio por varios años, hasta que Frank Miller dio la respuesta a esta incógnita en una entrevista hecha por The Hollywood Reporter en el 2016. En palabras de Miller, la versión de Batman de Aronofsky era demasiado oscura. Él incluso dijo que el tono era más pasado que todos los cómics que él había escrito del personaje. Miller comentó que esta versión del personaje hacía cosas que Batman nunca haría, como torturar a criminales para buscar respuestas o pasarse un poco a la hora de pelear. Según Miller, los productores querían hacer una película que los padres pudiesen ver con sus hijos y vender juguetes. Esta película simplemente no lo era. Esta versión de Bruce Wayne le daría la espalda a su fortuna para vivir en las calles y así saber por lo que la gente de Gotham estaba pasando. El Batimóvil no sería el típico superauto, sino que pasaría a ser un simple Lincoln Continental adornado con dos motores de autobús pegados en los lados. Y la Batikueva pasaría de ser el mítico escondite debajo de la mansión Wayne a una zona abandonada del metro de la ciudad con un par de computadoras. Tuvo que pasar casi un año para que hubiesen más detalles de la visión Aronofsky. Y esto gracias a que el guión de la película se filtró en línea en el 2017. Y estas son las diferencias más grandes que la película iba a tener con el Batman que todos conocemos. Después del asesinato de sus padres, Bruce se esconde en los barrios bajos de Gotham en donde es acogido por un hombre llamado Little Owl. Este personaje acogería a Bruce como si fuese su propio hijo. Sería el dueño de un taller mecánico y en pocas palabras sería el Alfred de esta película. Bruce trabajaría en el taller durante los días y en las noches le escribiría cartas a su fallecido padre para que le ayude a buscar el sentido de la vida. Esta versión de Batman no iría a lo largo del mundo en busca de entrenamiento sino que todas sus habilidades de pelea se las enseñó él mismo leyendo libros sobre diferentes técnicas de combate. Tampoco sería multimillonario, famoso ni playboy sino que el director quería que Batman y Bruce Wayne se fusionaran en una sola persona durante toda la película. James Gordon, al igual que el cómic de año 1, iba a aparecer como un personaje secundario. Esta versión del personaje sería muy depresiva a niveles de casi suicidarse en algunos puntos de la película debido a la corrupción que infecta a la ciudad pero el estado de Gordon mejora una vez que aparece el caballero a la noche. Selina Kyle también aparece en esta película solo que esta versión se ganaría la vida mediante la prostitución. Este personaje también llegaría a mostrarse como una pareja sentimental de Bruce Wayne y los llevaría a lugares bastante oscuros. Hay una escena incluso en donde Selina y Batman matan a golpes a un policía corrupto. No sería hasta el final de la película en donde Selina aparece como Catwoman. La película se centraba en la lucha de Batman contra el crimen organizado en la ciudad por lo que ningún villano icónico del personaje aparecería. La visión del director era hacer algo realista, algo nunca antes visto. El plan era grabar toda la película en la ciudad de Tokio y en algunas ciudades de Estados Unidos. Usar el mínimo de efectos especiales e incluso poner a los dobles de acción a pelear de verdad para que las escenas de acción se viesen lo más realista posible. Algunos personajes secundarios serían referenciados como Harvey End quien sigue ejerciendo su carrera política. Y hay una pequeña mención de un paciente en Arkham Asylum que tiene el pelo verde. El director en diferentes ocasiones reveló que él quería explorar el motivo por el cual una persona se pondría un traje murciélago e iría a arriesgar su vida para acabar con el crimen de la ciudad todas las noches. Aronofsky comentó un poco más de la película en marzo de este año revelando que una de las principales diferencias que tuvo con el estudio fue el actor que tenía en mente para Bruce Wayne. Warner quería que Freddie Prinze Jr. fuera Batman mientras que el director tenía en mente al actor Joaquin Phoenix para que usara la capucha. Además cree que esta película estuvo 15 años adelantada a su tiempo ya que la comparó con el estilo de la película que fue nominada al Oscar, Joker. La historia y decisiones optaron por otro rumbo y el siguiente reinicio fue dado al director Christopher Nolan quien hizo una de las mejores historias de orígenes en el cine de superhéroes con Batman Inicia una película que comenzó una trilogía que marcó un antes y un después en el género. No obstante, Aronofsky cree que esta película tomó muchas ideas que él había planteado para su versión de Batman porque, bueno, Batman Begins también tomó muchísima inspiración de Batman Año 1 y la lucha contra la corrupción en Gotham. Además de que algunos conceptos fueron usados en el futuro como un anillo con las iniciales de Thomas Wayne para marcar a sus enemigos que iba a usar la versión de Aronofsky cosa que el Batman de Ben Affleck utilizó de manera similar o también la idea de la baticueva en el metro abandonado ya que parece que el Batman de Robert Pattinson reutilizará esa idea en The Batman. Aún así, es interesante pensar sobre cómo esta película habría afectado al cine de superhéroes de haberse concretado el plan de Aronofsky. No hubiésemos tenido al Batman de Christian Bale, al Joker de Heath Ledger y quién sabe, quizás DC habría seguido haciendo películas individuales de superhéroes para un público más adulto desde hace años. Y bueno queridos amigas y amigas, hasta aquí llega el video de hoy si te gustó el video déjamelo saber con un buen y hermoso like suscríbete si no lo estás, allá abajo hay un botón, es gratis y ayuda mucho sígueme en mis redes sociales donde subo contenido bonito y noticias en tiempo real te las dejo aquí abajo en la descripción y sin más que decir, me despido, chao chao ¡Gracias!